Y del otro lado de la moneda estuvieron los fanáticos de la sele colombiana que quedó de subcampeona. Obviamente los hinchas del tricolor quedaron devastados por esa derrota, aunque los jugadores de Colombia pues obviamente dejaron el área, el alma en el campo. Sus aficionados simplemente no pudieron evitar la tristeza, escuche. Tristes, tristes, realmente pues pensábamos que íbamos a ganar. Teníamos la esperanza, la esperanza de que esta copa fuera de nosotros por fin. Una vez ahorita, pero no fue, la próxima será. Y con toda Colombia siempre está con los ánimos en alto y con la frente en alto. Por supuesto que sí, con la frente en alto. Incluso James Rodríguez fue un gran jugador, considerado de hecho el mejor jugador del torneo, al dar una demostración de su destreza en la Conmebol. Gracias. 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 Gracias por ver el video.